Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Shakir 2020 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos hoy 6 de diciembre se ha disputado el Gran Premio Shakir de la temporada 2020 de la Fórmula 1 Y bueno, como sabemos el ganador fue el mexicano Sergio Checo Pérez que ha obtenido su primera victoria durante toda su trayectoria en la Fórmula 1 Y bueno, además el segundo lugar fue para el francés del equipo Renault, Esteban Ocon que obtiene su primer podio en la Fórmula 1 Y el tercer lugar fue para el otro piloto de la escudería Racing Point, el canadiense Lance Stroll que ha obtenido su podio número 3 Bueno, y además en cuanto a Pérez, bueno, como sabemos Sergio Checo Pérez se convierte en el segundo mexicano que gana en la Fórmula 1 Y el primero en 50 años, recordemos que el primer mexicano y que hasta ahora era el último en ganar un Gran Premio Fórmula 1 fue Pedro Rodríguez En el Gran Premio de Sudáfrica de la temporada 1970 precisamente y bueno, y además no ganaba un latinoamericano y un hispanohablante Desde el Gran Premio de España de la temporada 2012 siendo este el venezolano Pastor Maldonado Bueno, y además también quiero decirles que en cuanto a Mercedes, bueno, como sabemos George Russell estuvo a punto de obtener su primer triunfo en la máxima categoría Pero un fallo en un doble pit stop de la escudería Mercedes, ese fallo, ese error de parte de la escudería de la estrella le terminó costando la victoria y el doblete a la escudería alemana Y por eso hubo muchos problemas en el equipo con domicilio en Bracley, bueno, y además mis felicitaciones a Checo Pérez por su primer triunfo en la Fórmula 1 Y además mis felicitaciones al equipo Racing Point que en su corta historia por fin ha obtenido su primer triunfo Y bueno, y la próxima semana volvemos a tener carrera Fórmula 1 pero en esta ocasión será la última fecha que será el Gran Premio de Abu Dhabi En el circuito normal de Jazz Marina en la isla Jan, o sea Jazz quiero decir Y bueno, y ahora con esto cierro este video, nos vemos, adiós, camifuera, chao